Tengo que defenderlos a él. Se está desquitando con nosotros. Se está desquitando. A ver, pero a ver. No digo, las estaba defendiendo. No los defendas, no hace falta. Ok. Ya casi, muchachos, ya casi. Quédate. Ok. Ok. ¿Y qué? Quédate esa tarde, por favor. Hace mucho tiempo en la ciudad. ¿Quién sabe cuándo te vuelva a ver? Pedimos con las manos cada espacio de la piel. El mundo no va a poder correr. Le sumaré la corazón de luz. Y me sigue humillando ahora. Así se va, idiota. Un adelanto. Un adelanto. Este, ganaste el, había plata, había... ¿Quién es? Así, literal, literal, literal. Toma el trofeo. Y ya. Sí, usted sabe cómo... No depositaron. Ah, no, aquí, aquí. No, no, no. Aquí echan. Echan. Aquí echan. ¿En serio? Sí, sí, sí. Hasta el idiota que llega a la final. Y queda de... Bueno, queda de tercero, no queda de cuarto. Cuatro en la final, cuatro en la final. Le echaron, le echaron. Un maje que sí bailaba. Tal vez me puede prestar para terminar la U. Eso sería muy bueno. Vamos a prestarle a Debbie Nova para que termine la universidad. Por una Debbie Nova con carrera. Debbie, este, ahorita, bueno, últimos detalles, porque ya me dijo producción que sí quedan unas entradas, pero para el 15. Para el 15, sí. El 14 está agotado. Agotado, sí. No hay nada. No hay nada. Este, para que la gente se meta, ¿a dónde pueden conseguir las entradas? En la boletería del Teatro Nacional, que es teatronacional.go.cr. Te meten ahí, buscan los espacios que hay. Ahí. Y los compran ya. Porque si no, se quedan sin nada. Sí, quedan poquitos y pueden ir también en persona, pueden llamar por teléfono mañana a la boletería. Tenemos estos dos shows, 14 y 15, que son mágicos e irrepetibles. Se celebran 10 años tras a Juan Pablo Vega y esto ya no se volvió a vivir. Sí, son exclusivos. Y a Felipe Pérez, Felipe Pérez de 424 también me va a acompañar en una canción. A Pipe también va a ser. Sí, entonces va a ser muy especial, va a ser único y… Único e irrepetible, que no va y después no sé qué. Y después que terminan estos conciertos y esta gira promoción, retornas, te quedas. Me quedo aquí un ratito, bueno, tengo que ir a Perú, voy a cantar a Perú la próxima semana, pero después regreso y me quedo aquí hasta final de mes, en la playa. Solcito, playa, claro. Bueno, sale una nueva canción, entonces voy a estar ahí como conectada, promocionando. Y ando. Bueno, vamos al corte porque aquellos dos ya están que se echan un tapis. Ok. Es que estamos planeando ver el after party. ¿Con qué nos vamos a ir al corte comercial? Porque a la vuelta tenemos preguntas con David. A ver, ¿qué le van a soltar? No sé, yo quiero dedicarle esta canción. Querida, cada momento de mi vida, extraño y lloro cada día, ven a mi soledad, ven a mi soledad, que nos vamos a hacer todo bien. Y huapucha, ahora sí echele el tapis. Acá si volvemos, esto es sin peladas en la lengua. El aplauso para David Noah. El maquillaje y peinado llega gracias a IEXA. Living Lounge, la mejor opción de alquiler de mobiliario para su evento. Que cante David. Tú y yo no hay más Y yo te quiero ver bailar No hay nadie más Y yo te quiero ver bailar Está David Noah con nosotros en Sin Peladas y en la Lengua. Fuerte el aplauso, por favor. Gracias. Son casi las 10. Esta es mi familia que estaban mirando. Ay, qué lindos. Echemos chenda aquí un rato. Esta es mi esposa. Mi hijo Gabriel, del medio. Este es el menor. Mi hijo de Mauricio. Ese es... Ay, Santa Cachucha. Y esta es mi hija mayor, Daniela. Divina. Qué linda familia. Ya va para la universidad para que dentro de poco venga el retorno de inversión. Para que no haga lo que hice yo. Este gordito se llama Gustavo Peláez. Y entonces, ahí está. Muy bonita. Felicidades. Ay, cosa más linda. Qué linda familia. Qué linda familia. Bueno. Gracias a Claro, tenemos una sección de preguntas que hace el público y no yo. Entonces, gracias a Claro, nuestro Trending Topic. Claro presenta el Trending Topic. Y suena música para preguntas a Debbie Nova. Primera pregunta. Pregunta Marisol Bermúdez González, que te manda saludo. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado pasar durante su carrera musical? Que tal vez en algún momento pensó en dejar todo. Como que, no sé, hay algo ahí. Hay muchas. Mi primer contrato disquero que se disolvió después de tres años y grabé 70 canciones y no me sacaron ni una. Pero creo que lo más difícil es estar lejos de mi familia y mi esposo porque uno tiene que sacrificar mucho, viajar mucho. Entonces, creo que eso es lo más difícil. Te casaste en el 2015. Sí. Y tiene nombre de galán. Yo lo leí. ¿Nombre de galán? Sí, de galán sototote. ¿Cómo se llama? Se llama John Osborne. Pero es Tico. Es Tico. ¿John? Solo que el papá es... Ah, no. John Osborne. Yo hancha, seguro. Se llama John Carlos Osborne. De los Osborne de allá, de Jicarala adentro. ¿Cómo va a ser John Osborne? Es Tico, güey. ¿Sin serio? Sí. Lo que pasa es que el papá es de California. Ah, ok. No, fijo. John Osborne Chávez. ¿O cómo es la cosa? John Osborne Odio. John Osborne Odio. Ah, ok. Ahí está. John Carlos Osborne. John Osborne. Ah, todo tiene sentido. John no se suena tan grande. Él es Tico. John Osborne. Es una cosa que... Él no se levanta sin gallopinto. ¿En serio? Bueno, ahí está. John Osborne. Súper Tico. Saludos, John. See you, my friend. Este... Bueno, dice ahora Fabián Alfaro. Acuérdate que estas no las hago yo. Ok. Ya que hay gente hasta metiche. Fabián Alfaro pregunta con total cabellerosidad y decoro. Se acabó la música para preguntas de Evie Nova. Vamos. ¿Se va a venir a vivir algún día a Costa Rica? ¿O va a ser como Navas? Que aquí solo a pasear. No sé si el filazo es para vos o para Navas. Pero... Pero pregunta... Fabián Alfaro. Yo creo que sí. Yo creo que... Es que sí. ¿Nabas va a venir algún día? Yo creo que... Nada más va a venir. Nada más y yo vamos a terminar en Costa Rica. Por separado. Obviamente, sí. Separado, sí. Sí, sí, sí. Imagínese John Osborne ahí. John Osborne. No, y también a la señorita Navas, la esposa de Keylor. También, ¿verdad? ¿Vagamos? No, no, ya. Encima de que un día, cuando le dé la gana. Andrea Salas. Saludo para Andrea. Nunca vi el programa, pero un saludo. Steven Hernández. ¿Qué tan difícil ha sido llegar a donde ha llegado y que ha tenido que dejar atrás o sacrificar para lograrlo? Bueno... ¿Qué tan difícil ha sido llegar a donde estás? Ay, yo creo que todo en la vida que uno ame hacer, que uno sueña hacer, le cuesta. O sea, yo me imagino que, que no, nada. No. No, no, no. Bueno, a mí me ha costado... Aquí no hubo sacrificio. Esto fue un golpe de suerte. Sí, sí. René Picado Jr. Me vio pasando por la calle y me dijo, madre, métase, haga un programa. Y aquí aparecí. No, mentira, no, hay que sacrificarse. Claro, son años, son años de creer en algo, de pensar en algo. Mi primer álbum me tomó 10 años en hacerlo por diferentes circunstancias y sí, todo cuesta en esta vida, pero yo creo que la clave está en disfrutarlo, en disfrutar el camino, porque eso es lo que cuenta. Ahora lo digo, yo creo que ustedes tres lo pueden sentir y decir. La vida del músico no es fácil en ningún lado. No es fácil. Creo que es una de las carreras y una de las artes donde hay que ver, hay que tener mucha pasión y un estómago bien, bien controlado, que no esté pidiendo comida constantemente porque la vida del músico para poder llegar, 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 es complicada, es duro. Yo creo que la vida del artista en general, o sea, sea actor, bailarín, o sea, es duro. Más en nuestros países, yo creo que debemos hacer el esfuerzo colectivo para considerar las artes como cualquier otra carrera porque es igual de importante. Yo creo que vamos en camino hacia allá, poder tener más músicos profesionales en este país, pero sí, definitivamente es de mucho sacrificio y hay como que tener mucha fe en que va a pasar, en que uno va a lograr cosas bonitas. Por eso está lleno este fin de semana el Teatro Nacional y ustedes van a estar allá. Seguimos, ya casi terminamos. ¿Qué se siente subirse a un escenario y saber qué es de este pedacito de tierra llamado Costa Rica? Lo máximo. Pregunta a Kimberly Mora Doren. Ay, es tan bonito ser de Costa Rica. A todo el mundo que le digo que soy de aquí me sonríen porque tenemos muy buena fama. No lo han conocido, es mentira. Pero sí. Tenemos muy buena fama en el mundo. Nos conocen como un país verde, como un país de paz, como un país que se respira pura vida, todo el mundo sabe el pura vida. O sea, de verdad que es un honor ser de Costa Rica y poder representar a ese país. Yo nací en Colombia, me vine hace muchos años a vivir acá, tengo mi cédula costarricense. Y ahora que estuve en Europa, el polo que va a hablar toda su vida de viaje a Europa. El único que puede hacer, perdón, yo sé que vos has ido muchas veces, pero yo que pude ir ahora y es la verdad. ¿Uno dónde? ¿No has ido? A Europa, no he ido tantas veces. Digo, ¿qué usted cree qué? Siguiente pregunta. Contame, contame a Europa. No, pero es la verdad. Hay que decirlo abiertamente. ¿Usted dónde llega? Hay un grupo ahí y que, no sé, yo español y el belga y el alemán, no sé qué. Yo no, de Costa Rica. Y de una vez la gente sonríe. Sonríe. Sí, sí, sí. Y la playa. La playa y conocen a alguien que ha venido o han venido. Y de una vez como que iban a votar algo de la... Ay, no, estos más saben del reciclaje y de ambiente y todo. Sí, sí, sí. A mí eso me parece lo más pichu o que tenemos. Que nos conozcan como gente de conciencia real ambiental. Sí. A mí eso me enorgullece. Y de paz, y de paz. Y de paz, que nos tenemos ejército. Eso es maravilloso. Listo, seguimos. Ay, perdón, ¿a qué me está diciendo el pelotón? Luego de una carrera tan exitosa, ¿le falta algún objetivo de vida por cumplir, Juanma Fernández? Sí, me faltan muchos. Yo creo como que, bueno, quiero hacerle espacio un poco a mi parte personal, a mi familia. A John Osborne. A John Osborne. Vamos a ver. Él no es de la familia Osborne, ¿verdad? Nada de eso. ¿De cuál familia Osborne? Y toda esa gente que tuvo un reality, no sé qué. Ah, de ocio. Están medio cuquitos y todo. No. Este es calmado. Este es de los de aquí. Sí, es calmado. Sí, es calmado. Se me olvida. Ya, volvemos. Entonces. Sí, entonces, un espacio para eso. Y tenemos varios proyectos. Hay un centro comunitario que queremos hacer en Tamarindo para jóvenes. ¿Qué más? Me encantaría actuar en algún momento. Me encantaría hacer música para películas en algún momento. No sé. Muchas cosas. Muchas cosas, sí. Hay muchos objetivos por cumplir, Juanma. Para que sepa. Maisel Villalobos dice, ¿de dónde nace su inspiración para trabajar con letras tan absolutamente hermosas? Ay, muchas gracias. Ay, yo creo que el amor, el amor es muy importante. No solo el amor de pareja. Yo creo que la conexión entre seres humanos, escuchar historias, leer libros, ver películas, todo se puede convertir en una canción. Lindo. Casi terminamos. ¿Alguna de las canciones que ha escrito le dolió al escribirla porque le recordó una situación de su vida, pero aún así se siente orgullosa de nacer en este país? Bueno, yo que sí, ya lo dejo claro. Pero que si alguna canción te recordó, o sea, que la escribiste y después. Bueno, por última vez, fue una canción de la vez que me rompieron el corazón, que yo le agradezco a ese maestro. Es desgraciado. Porque de verdad que me dio mucho, mucho material para años. ¡Maldito! Y eso me pasó como en el 2000. Aquí otro disco por este desgraciado. ¿Cuánto duraron? Dos años. Y nosotros quebramos en el 2005 y yo escribí por última vez en el 2008. Dame un segundito. Papi. Vea lo que se perdió. Yo no es por... Un aplauso para Johnny y para Debbie. Y última pregunta. Ya, se fue el programa. Pregunta Geber Jiménez Cuendiz. Ahí está la pregunta para que no creas que soy yo. ¿Grabaría un dueto con Melissa Mora? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? No, responde al público. A mí no. Es Geber. Yo creo que depende mucho de la canción que hagamos. O sea, ¿verdad? Un buen reggaetón donde ella... Sí, tal vez no un reggaetón porque yo creo que yo no me luciría tanto. Porque no es mi fuerte. Entonces, tal vez ni como una balada, ¿por qué no? Pero vos no tenés prejuicios y esas balas ni nada. Vos te mandás y el dueto se hace a... Es que depende de la canción. Si la canción es bonita, digo. Eso, la canción es todo. ¿Has escuchado? ¿Qué? Suave, gente, pero dejen de hacer el programa, por favor. Dejen de hacer el programa, por favor. ¿Has escuchado canciones de Melissa Mora? He visto... ¿Me han mostrado? Sí, algún video por ahí, yo creo. El bambán. La gente que tiene que mover el bambán. No, no, ok. Suave, suave. O sea, yo creo que uno tiene... Uno no puede juzgar a los demás. Siento que... Digamos, la música es muy subjetiva. Yo creo que hay música para todos los gustos. Y yo cuando veo a una mujer que se arremangó y dijo, hey, voy a hacer esto. O sea, hay que respetarlo. Aunque no sea para todos los gustos, yo creo que uno no puede juzgar a los demás y uno tiene que respetar todo en esta vida. Ahí está su respuesta, Herbert. Hasta acá nuestras preguntas, claro. Claro presentó el Trending Topic. Bien, bien. Creo que tenés toda la razón. Bueno, en este país se ha hablado mucho. Tal vez a vos ni te enterás. Vos estás allá en California con Mitch Bucano. Yo no sé con quién. No sé, no sé. ¿Vos sabés que conocí California? Bueno. Y no te enterás de lo que pasa acá, pero aquí a Melisa Mora le han dado rejo y parejo con las canciones que sacan y los videos. Y yo te soy sincero, el bambán en mi casa, mis hijos cantaban el bambán. El video se hizo viral, por todos lados. No, por eso. Y hay gente a la que le gusta. Exacto. Y creo que hacen los conciertos y la gente llega. Yo estoy segura que hay mucha gente que no le gusta mi música. Y todo bien, ¿verdad? Es como que... Me están diciendo que no. ¿Que no? ¿Que qué? No, que no. ¿Que quién? ¿Que no, que no? No, no, no. No, mentira. Debe haber, debe haber. En serio, en serio. Como todo pasa. Hay gente, y yo tengo que decirlo, entre ayer y hoy se me había olvidado lo maravilloso que era Twitter para que el hígado se le reviente a uno. Entre ayer y hoy me había pasado ahí porque... Y a uno se le olvida a veces que sí, que hay mucha gente que gusta el trabajo y una y mucha otra que no. Y uno no es monedita de oro ni de billete de 50 mil, que es el que está ahora. Sí. Este, para caerle bien a todo el mundo. Exactamente. Bien, bien. Eso que dijiste al final, y esta es la última pregunta para irnos con la actividad. ¿Cómo está? Porque sabemos que sos una mujer supremamente empoderada, que lo has demostrado, has hecho tu carrera a pulso, acá y afuera, donde sea. Ahorita dijiste remangarse y todo. Ahora en el país estamos en tiempos en los que yo creo que está cambiando una generación y se está dando cuenta. Nos estamos dando cuenta, yo me incluyo, porque yo también cometí muchos errores y uno que sea viejito aprende. Pero ahora, realmente, que haya una sociedad de igualdad. Ahora, o este fin de semana hubo polémica, porque alguien dijo una frase sobre el fútbol y luego en redes sociales, entonces dicen que no, que es una generación de cristal, que no se puede tocar. Yo creo más en el discurso de que hay que cambiar y que todo mundo sea mucho más, haya mucha más igualdad. Sí. ¿Qué le decís a todas las mujeres de este país? Ay, lo que yo creo que las mujeres tenemos que hacer es unirnos más entre nosotras, porque yo creo que ese es el arma más fuerte, más poderosa que tenemos. Cuando nosotras competimos entre nosotras, y va a lo que estábamos hablando antes, cuando nosotros competimos entre nosotras, nos debilitamos. Y yo creo que, o he sentido en mi vida, que cuando me rodeo de mujeres y realmente nos apoyamos, nos impulsamos, todas salimos adelante. Y sí, yo creo que está cambiando. A mí me da mucho gusto ver que hay muchas mujeres en Costa Rica dedicándose a la música. Cuando yo me fui aquí, hace 20 años, no habían tantas cantautoras, y ahora sí que los hay, y eso me pone muy feliz. No solo esas, Gaby Guillén, que es seleccionada femenina, que estuvo esta semana, lastimosamente perdimos la clasificación a Olímpicos, contra una potencia, que es Canadá, y con un pinche miserable gol, pero que está viendo el programa, te mando saludos. Hola. A Gaby Guillén y todas. Gracias por representarnos así al país. Sí, un aplauso para la selección femenina, que lo hizo súper bien. Bueno, yo te pido disculpas a vos, y aprovecho también el espacio, porque hay mucha gente que me escribe ahí, porque en el pasado yo he dicho muchas cosas. ¿Mías? De muchas mujeres. Bueno, de Debbie, sí, de Debbie, no. No, del señor Osborne, pero no, no. No, no de vos. Pero sí sobre cosas que uno lastimosamente en estas sociedades patriarcales le enseñaron que eran muy normales, muy de decir, todo era muy normal, y que uno con el tiempo se da cuenta que no. Ni es normal, ni se debe decir, y está mal, y hay que erradicarlo. Entonces, Pero ahí comienza el cambio. Ahí empieza el cambio. Y como el cambio empieza, entonces cámbiense los zapatos, porque vamos con la actividad final. Ah, en serio. Aplausos para Debbie, que viene. Vea, que bonitos zapatos. Así siempre hacemos actividades, pero usted dijo que usted es muy empoderada, y mis zapatos, y mis pies son hermosos. Parece que tengo unas mediecitas aquí, no muy sexy. Eso, no importa, no importa. Vea qué pie es hermoso. Y vea qué dedos es esto. Por dicho, te voy a hacer las uñas picadas. Venga para acá que yo le ayudo. No le va a pasar nada. Los de Sony, por favor, tranquilos. Que si se cae, ponemos una doble, no importa. Vea, pongan atención. A ver. Esto se llama balance board. ¿Cómo se dice? Bueno, ya en California, creo que los inventaron y todo. Entonces, esta hora es muy fácil. Yo llevo años de no hacerlo. Puede ser que yo me caiga o yo no voy a tener ayuda. Le corremos un poquito este para acá. La idea es que si yo lo hago, usted lo tiene que hacer por esa música playera que tenemos ahí. Ok, ok. Madre, no será menos peligroso en el tapetillo que está como... La idea es tener el balance. Venga, déme la mano. ¿En qué me he embarcado? Yo acá de instructor y nunca lo he hecho. Vámonos la mano aquí. No, manténgase ahí. Tiene que... Ahí... Ahora haga como posición yoga zen. Así... La voy a soltar. Ok, ok, ok. Mantenga el balance. Mantenga el balance. John Osborne. Esto está todo... Mañana con las piernas todas las orillas en el... No, pere, pere. En el teatro no me voy a poder mover. Eso es. Un aplauso para Evic, que ya lo hizo. Yo sí fijo me quiero el... Yo lo hice hace mucho tiempo, pero... Ahí está, ahí está. Ah, muy bien. Toque, toque, toque. Claro, como se lo sabe hacer. Están mirándolas, Debbie. Un aplauso para Debbie Nova, por favor, vea, Debbie. Aunque usted no lo crea, esto le va a dar no solo balance en su vida, puede hacer ejercicio. ¿Me lo está regalando? Puede rajar, porque llega ya a California y le dice a los brindos, ah, no, 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 no diga así. Sí, se lo estoy regalando, porque vea. ¿En serio? Dice Debbie Nova. Gracias. Para usted, para usted, esto también se lo tiene que llevar, le tengo más regalos. También le trajeron flores. ¿Estas son las de ellas? No, soy idiota, esas no son ellas. Madre, aquí sí chingan, vea. Flores, para que el viernes usted haga, ¡Dame! Y empieza ya. Muchas gracias, a ver, güey. Aquí hay flores. Espera, porque yo estoy, ¿cómo? Ay, más regalos, más regalos. Ay, vea, además tenemos una gorra de Yo Soy Tica, esa se la pone, apenas llegue a Los Ángeles, porque ocupamos vender gorras. Ok, ok. Por favor, no se la quita para nada. Cuando la saquen ahí en E-Entertainment o lo que sea, usted dice, perdón, puse la gorra. Suave en toque. Y tenemos una nueva línea de gorras, que tiene el mapita de costal, y usted dijo, que en todos lados dicen que no se ve, esta me la voy a poner yo, pero se la regaló a usted. Y de esta manera terminamos el programa de Sin Perlas en la Lengua. Muchas gracias. ¿La pasó bien? Súper bien. Gracias por venir. Un aplauso enorme para Debbie Nova, para los músicos, para Lexi Leal y para Pulito Najera. Y a ustedes también, gracias por venir, a ustedes en la casa, llenen el concierto de Debbie, el próximo viernes, el sábado quedan entradas. Que la pasen bien, feliz día, el amor y la amistad para todos. Mi amor, te amo, te adoro, te quiero. Ya caigo. Chao, chao. En millones. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never see everybody the thing they do before. Oh my God, I see the way she shine. Woo! Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never see you, I never see anybody, do the thing you do before. do the thing you do before. Ooh, 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 ooh. Gracias por ver el video.